El Centro Histórico de la Ciudad de México se encuentra listo para recibir a cientos de habitantes que disfrutarán de las festividades con motivo del 207 aniversario del inicio de la gesta de independencia de nuestro país. Desde temprana hora, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina instalaron filtros de control en varios puntos de ingreso a la Plaza de la Constitución para evitar la entrada con aerosoles, rayos láser, navajas, sombrillas, envases de vidrio, latas, plumas, lápices, encendedores, cúter, radios ni armas de fuego. Además se implementó un operativo con 400.200 policías de proximidad, de tránsito, auxiliares, bancarios e industrial, entre otros, a fin de brindar mayor seguridad a los asistentes. Se espera que durante el transcurso de la tarde y noche el acceso al lugar se vaya realizando de manera paulatina con el fin de tener un control íntegro en el lugar. Con información de Eric Gómez e imágenes de Raúl Bonroy, Notimex.